Hola amigos, en el día de hoy los voy a llevar a que conozcan Sultanahmet o la mezquita azul como es conocida, para que vean lo mágico y lindo que es este lugar. Por ahora les voy a mostrar este lindo lugar que tenemos aquí atrás. Esto que ven no es un lago, es el mar. Así que quedense conmigo y nos vemos allá en Sultanahmet. En este momento nos encontramos en Eminón, queda hacia allá. En Eminón, pero si ustedes quieren ir hasta Sultanahmet de Eminón, está el tramvay, está el tramvay, ese nos lleva directamente hasta Sultanahmet, pero si quieren conocer e ir caminando, pueden seguir la línea del tramvay. Si venimos caminando, siguiendo la línea del tramvay, nos vamos a encontrar con este parque, que en primavera es donde se encuentran los tulipanes. Vamos a ver un poco dentro. Así se ve el parque dentro. Ahora no tiene tulipanes, pero en primavera vendremos todos juntos y se los mostraré. Pero de todas formas, es muy bonito. Gracias. 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 Ya hemos llegado a Sultanahmet, todo este barrio se llama Sultanahmet por el yami Sultanahmet que también se conoce como la Mezquita Azul. Aquí en Sultanahmet encontramos Santa Sofía que anteriormente era una iglesia antiguamente, luego se convirtió en una mezquita y ahora funciona como un museo. También vamos a encontrar la cisterna basílica que se encuentra ubicada en el lado de allá. Lo que es Santa Sofía, la cisterna basílica se debe pagar para poder entrar. También vamos a encontrar el palacio de Topkapi que también se debe pagar para poder entrar. Y vamos a encontrar la Mezquita Azul o Yami Sultanahmet que es gratis. Ahora nos vamos a dirigir hasta la Mezquita Azul. La Met es uno de los barrios más populares aquí en Estambul porque se encuentra la mayoría de los centros turísticos para visitar. Aquí se puede ver mejor Santa Sofía. Es esa que se encuentra ahí. Santa Sofía se encuentra al frente de la Mezquita Azul. Y ya está. Cuando se encuentra la Mezquita Azul. Pensé así, hard time little. Llegado a la Mezquita Azul o ya me sueltan las medias. Aquí los tienen. Otra de las cosas que podemos encontrar aquí en este barrio sultaname es el gran bazar pero eso ya será en otro vídeo. El minorno, el gran bazar, palacio tocat, en otro vídeo. Y a la entrada de la Mezquita Azul o ya me sueltaname vamos a encontrar este letrero que nos va a indicar la forma correcta para poder entrar a la Mezquita. Ahora se encuentra una parte en restauración. Ya se ve una entrada y acá hay otra entrada. Y así se ve la entrada. Para poder entrar. A la entrada de la Mezquita debemos quitarnos los zapatos y encontramos estas bolsitas para guardar los zapatos. Gracias. 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 Ahora se encuentra la mayoría de la mezquita en restauración Por eso el techo se ve así Pero normalmente se debe ver así Yo tengo una foto y se las voy a dejar De cómo se ve normalmente Ahora como se encuentra en restauración No se ve tan bonito Pero cuando la restauración termine Otra vez vendremos y se los guardaré nuevamente Este monumento que tenemos aquí Es del mismo tiempo de las pirámides de Egipto Bien antiguo Pero es bien bonito Y este es antiguo Pero todavía se puede ver lo que tiene escrito Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.